A ver, la extrema derecha en Europa surge básicamente durante los años 80-90. Es una reacción autoritaria a la eclosión de los nuevos movimientos de izquierda de mayo del 68. Con mayo del 68 llegan movimientos feministas, ecologistas, altermundistas y hay una reacción autoritaria que hace que partidos pequeños, todavía muy pequeños de extrema derecha, que tienen sobre todo tres características, siempre son autoritarios, xenófobos y nativistas, es decir, ellos creen que genéticamente hay razas superiores a otras, pues van creciendo en importancia en algunos países muy destacados, como por ejemplo Suiza, donde llevan siendo la primera fuerza durante los últimos 15 años, o Austria, donde llegan a gobernar en coalición durante los años 90, pero que la crisis acelera su crecimiento económico. ¿Extrema derecha? Sí, tenemos un partido todavía residual que se llama Vox, que es lo que podríamos asimilar como la extrema derecha más a la europea. De hecho, ellos llegaron a ir a una reunión internacional que hubo entre diferentes partidos de extrema derecha, la que fue Marine Le Pen, Builders de Países Bajos y estaba también un representante de Vox, su actual candidato, cuyo nombre ahora no recuerdo. Pero luego tenemos, digámoslo así, esa es la que podríamos llamar extrema derecha moderna, luego siempre hay lo que podríamos llamar la extrema derecha nostálgica de regímenes antiguos que esa prácticamente está en extinción. Yo creo que Pedro Sánchez tiene un poco de serse en el sentido de que él se venga al final de todos los que le han intentado matar y los que le han avergonzado y le han expulsado de su partido y al final se hace con el trono y demuestra que es más audaz y más listo de lo que se presuponía. Yo creo que probablemente Pablo Casado sea un personaje, es decir, aún igual es un poco pronto para pensar qué personaje le pondría de Juego de Tronos, pero desde luego sería alguien, probablemente sería un... Pues no lo sé, probablemente sería un Lannister, ¿no? Sí, a ver, bueno, a ver, si Sánchez es Lannister... Claro, es que ¿y quién no es Lannister aquí? Es que la pregunta es quién no juega duro, ¿no? ¿Y quién no juega a traicionar? Realmente yo creo que al final lo que vemos es que sigue primando la misma lógica, que el poder es el poder siempre y que aquí, casi más que las casas, recogería la frase mítica que plantea Varys al enano en un momento dado, ¿no? La idea está de que el poder es una sombra, es decir, el poder es una ilusión. Y eso hay líderes políticos que lo entienden y hay líderes políticos que no. Y hay líderes políticos que entienden que tienen que ser una mezcla de zorro y león. Es decir, un zorro lo suficientemente astuto para esquivar las trampas y un león lo suficientemente aguerrido para espantar a los lobos. Y hay líderes que son más aguerridos y Rajoy que ha sido siempre lo contrario. Rajoy podríamos decir que es una roca estable la cual ha hecho siempre el mismo comportamiento político en cada uno de los contextos y eso le ha funcionado en tanto que la fortuna no ha cambiado. Cuando ha cambiado, se ha caído por el despeñadero. Sin embargo, en el caso del barómetro del CIS suele ser un poquito más benévolo con el PSOE. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el CIS lo que hace es puerta a puerta. Entonces, como el método de recogida de los datos es de ir llamando a las casas, no por teléfono, sino en persona, suele haber más amas de casa y más parados. Y esto suele hacer que normalmente se sobre represente a los partidos tradicionales, muy especialmente al PSOE. Y es verdad que yo no tengo por qué pensar que vaya a haber una subida tan grande del PSOE o una caída tan enorme de los otros partidos. Pero el CIS sí que va en la línea de lo que hemos visto en el resto de sondeos, que es lo que se conoce como efecto luna de miel. Es decir, cuando un gobierno nuevo entra en el poder, los votantes le dan un voto de confianza y le apoyan más en las encuestas. ¿Por qué? Pues porque los indecisos salen y ahora dicen que sí, porque hay gente que se apunta al carro ganador o porque quien ha salido del gobierno oculta un poquito más su preferencia y ahora le da un poquito más de apuro decir que votó por otro partido. ¿Y lo de Casado? Pues lo de Casado es algo que evidentemente a mí como docente me provoca una mezcla de perplejidad y sonrojo. Estas ideas de que, bueno, pues yo me saqué cuatro sobresalientes trabajando y al mismo tiempo en dos semanas y me convalidaron el 60% del máster y el máster me para tanto y tal. Pues evidentemente esto devalúa el prestigio de la universidad, devalúa el valor de los títulos y esto es indudable que en cualquier país de nuestro entorno hubiera supuesto su dimisión inmediata. Eso es evidente porque si el sucesor de Angela Merkel por plagiar la tesis doctoral se fue a su casa e iba a ser que le iba a suceder en la Cancillería y era su delfín, ministro de Defensa. Yo creo que en un caso que además está judicializado, porque estamos hablando no de falsear un currículum, que eso es cutre, falsear un currículum es cutre, sin lugar a dudas, pero aquí estamos hablando de que se ha podido hacer cohecho impropio y presiones para recibir un título. Eso es mucho más grave, porque al fin lo que está diciendo es, y yo creo que esto va un poco al núcleo y yo entiendo que los votantes del Partido Popular tendrían que estar enfadados, esta es la cultura del esfuerzo y de la meritocracia, pero ¿para quién? ¿Pero para quién? Porque hay mucha gente que le cuesta un esfuerzo en sacar estos títulos, le cuesta un dinero. Y no puede ser que por merced de ser un cargo público tú puedas disponer de los títulos a demanda. Y yo creo que eso también invita a una reflexión, no solo por parte del Partido Popular, sino también desde la propia universidad. que es que, ¿qué estamos haciendo también en las universidades para permitir que estos casos ocurran?